¡Hola! Estás en el cobertizo de una mina de hierro a cielo abierto. Lo que tienes que hacer es ayudarnos a elegir que... ¡Perfecto! Ahora que has elegido que parte de la mina hay que hacer explotar, ¡Prepárate junto al detonador mientras se colocan los explosivos! ¡Los explosivos están listos! ¡Acciona el detonador y observa la explosión! ¡Métalo! 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 ...de hierro a cielo abierto. Lo que tienes que hacer es ayudarnos a elegir qué parte de la mina... ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, 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 no! ¡Frente a ti hay tres muestras de mineral provenientes de diferentes partes de la mina! Examinalas y presiona el botón correspondiente a la muestra que tú creas que contiene mayor concentración de hierro. Estamos esperando tu decisión. Perfecto. Ahora que has elegido qué parte de la mina hay que hacer explotar, prepárate junto al detonador mientras se colocan los explosivos. No copies esas. Solo estos son para grandes y para mayores de 6 años. No lo copies. Nunca copies eso, ¿ok? Eso solo lo van a hacer los 6 años o los hábitos para los felicitos. ¡Felicidades! La explosión ha sido un éxito. Haz elegido la parte de la mina más rica en el mineral de hierro. Ahora estamos listos para el proceso de extracción. Gracias por ayudarnos. Ahora puedes continuar con tu recorrido. ...de hierro a cielo abierto. Lo que tienes que hacer es ayudarnos a elegir qué parte de la mina debemos hacer explotar. Frente a ti hay tres muestras de mineral provenientes de diferentes partes de la mina. Examinalas y presiona el botón correspondiente a la muestra. Estamos esperando tu decisión. Agarra un espacio. Perfecto. Ahora que has elegido qué parte de la mina hay que hacer explotar, prepárate junto al detonador mientras se colocan los explosivos. Los explosivos están listos. Acciona el detonador y observa la explosión. La explosión ha sido un éxito, pero la concentración de hierro en el mineral no es muy alta. ¿Podrías haber hecho una mejor elección? ¡Adiós! ¡Ya todo! ¿Está bien? ¡HHHH, ahí está! ¿Está bien? No, no... ¡Ah sí! ¡Dale, dale! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.